No recuerdo quién me lo dijo, sé que nunca lo leí, solo sé que me dicen que el amor es maravilloso. Sé que eso que se conoce como romance, es maravilloso, es maravilloso, en todos los sentidos, por lo que dicen, lo sé, por lo que me dicen, y salgo cada mañana de mi casa, y sin ninguna timidez ni vergüenza, paro a cada uno que pasa, gritándole que el amor es maravilloso. No recuerdo quién me lo dijo, sé que nunca lo leí, solo sé que me dicen que el amor es maravilloso. Es maravilloso, dicen que enamorarse es maravilloso, es maravilloso por lo que dicen, que cuando la luna sale es maravilloso, es maravilloso, eso es lo que me dicen. Pues yo debo de estar muy enamorado, pues veo maravillas por todos lados, la gente se parece encantadora, la vida es más bonita a cada hora. No recuerdo quién me lo dijo, sé que nunca lo leí, solo sé que me dicen que el amor es maravilloso, maravilloso.